la batalla de huamachuco un cura y una mentira cuenta la señora antonia moreno esposa del general cáceres sobre la captura de leoncio prado ella dice el general cáceres todavía en el campo de batalla encontró al coronel leoncio prado mal herido así como a un hijo del señor porturas este aunque también mal herido trataba de guiar y alejar a prado el general lo hizo montar en un caballo era de un ordenanza sostenido por este y guiado por porturas se alejaron pero prado tenía la pierna destrozada la señora cáceres siguió narrando el pobre sufría horriblemente manifestando su padecimiento en el rostro pero no se quejaba habiéndose alejado algo y teniendo en cuenta lo abrupto del terreno el general cáceres le dijo es imposible leoncio que en este estado pueda continuar conmigo y dirigiéndose a un sacerdote el cura de guamachuco que los había alcanzado le rogó llevarlo hasta un refugio donde pudiera ser atendido el general continuó su retirada poco después el sacerdote lo alcanzó y le comunicó que prado había muerto se supone que sufrió un desmayo y lo creyó muerto o que lo abandonó a su propia suerte aún vivo pues sabemos que el 14 de julio fue hallado con vida por un soldado chileno el general cáceres afirma en sus memorias prado fue hecho prisionero por infame delación he deducido sin mucho esfuerzo y basándome en los hechos que narra la señora antonia moreno que el cura de guamachuco lejos de prestarle la atención adecuada abandonó a su propia suerte al agonizante coronel leóncio prado